Fue culpa mía no saber valorarte Fue culpa mía creerme más que nadie Por no querer echarte cuenta Te comprendo, ya no te interesa Te quise y te querré hasta el fin de mi día Nunca te olvidaré, sin ti no veo salida Hablé con mi Dios a son, hablé Para ver si me decías lo que yo podía hacer Hablé, y a veces hasta le lloré Por la pena que tenía de no poder volverte a ver Fue culpa mía no saber valorarte Fue culpa mía creerme más que nadie Fue culpa mía te busqué en toda parte Lloro y me arrepiento, te he querido más que nadie Tengo que seguir pa'lante Por mucho que mi corazón no ande Tú sabes perfectamente Que de mi vida, tú tenías la llave Por hacer caso a la gente Por no escuchar a mi padre Por creerme que el amor no necesita detalle Hablé, y a veces hasta le lloré Por la pena que tenía de no poder volverte a ver Fue culpa mía no saber valorarte Fue culpa mía no saber valorarte Fue culpa mía creerme más que nadie Fue culpa mía no saber valorarte 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 Gracias.